Amor de mi vida empiezo a llamarte a Dios yo le pido me tenga piedad y cuando lloroso empiezo a llamarte a Dios yo le pido me tenga piedad Amor de mi vida en mis horas tristes nostalgia yo siento por mis soledad y cuando recuerdo que lejos existe en mi vida siento profundo venal y cuando recuerdo que lejos existe en mi vida siento profundo venal Amor de mi vida Amor de mi vida en mis horas tristes nostalgia yo siento por mis soledad y cuando recuerdo que lejos existe en mi vida siento profundo venal y cuando recuerdo que lejos existe en mi vida siento profundo venal conmigo más